Hola a todos y todas, hoy os traigo la paz del mes de mayo y vamos con el vídeo. Bueno, el primero de todos los libros que leí, que terminé, perdón, fue Necrópolis de Carlos Sisi, os dejaré como siempre la captura por aquí o pasará por la pantalla. Es la segunda parte de, no me acuerdo cómo se llama el primer libro, de Zombis de Carlos Sisi, sabéis cuál es, porque ya lo he terminado el mes pasado. Es un libro que me ha gustado, no os voy a contar muchísimo porque yo os digo segunda parte, pero vemos donde aparecen personajes nuevos, avanza la trama, vemos si se encuentra vacuno o demás y me ha encantado. También he terminado en físico, Blackwood, de Luis Duncan, un libro donde vemos unas chicas en una especie de internado y donde veremos que empiezan a pasar cosas extrañas, como si alguien las poseyese o tuviesen nuevos talentos que han salido de la nada y me ha encantado, la verdad. Bueno, otro libro que he terminado este mes ha sido Fundación de Carlos Sisi, el segundo de rojo, que aquí vemos cómo avanza absolutamente todo, vemos cómo aparecen nuevos grupos, cómo la amenaza se extiende ya no solo América, sino toda Europa, por así decirlo. No os cuento mucho más porque es segunda parte, pero desde luego a mí me está fascinando, la verdad. Otros dos libros que me leí fue el tomo 13 y 14 de lo de la colección Cuentos de Oro, el tomo número 13 que es Monstruos S.A. y el 14 que es Tiana y el sapo. Bueno, no he visto película de ninguno de los dos, pero me ha gustado, quizás más el de Monstruos por conocer más la historia, pero bueno, están los dos genial. Otro libro que me leí fue Cosas largas que se oyen en las librerías de Ian Gamble, es un libro que está genial, además viene con alguna ilustración y son casos reales que han pasado a libreros y la verdad es que la mayoría me han hecho mucha gracia. Bueno, todos los libros que he leído este mes han sido Silver Beard de Victoria Álvarez, un libro situado en 1872, donde una mujer, Grace Mallory, es la supuesta mujer de uno de los propietarios de una mina, de uno de los antiguos propietarios de una mina y decide volver al pueblo, pero no se sabe con qué intenciones, si veremos que será todo un poco extraño, muchos secretos, una venganza. Me ha encantado porque además tiene eso, mucha venganza, mucha conspiración y demás y si os encanta Victoria Álvarez, de verdad debéis leerlo. Los últimos libros que he leído este mes, por una parte el tomo número 15 de Disney, que es The Gold, que yo no sabía absolutamente nada, pero me ha gustado. También terminé Una Cabeza Llena de Fantasmas, de Paul Tremblay, sobre una supuesta posesión y un exorcismo. Ya veréis o habréis visto la review que ha de más a fondo de él. También en orden de terminar sagas, que sabéis que es uno de los retos que tengo este año, he terminado Fin de Guardia, de Stephen King, que es el tercero de Mr. Mercedes, tercero y último, lo cual cierro ya una saga barra trilogía. Me ha gustado bastante, sí que da un poco de penita al final el libro, pero bueno, lo deja todo absolutamente cerrado. Además el ritmo es trepidante y tiene que ver mucho la portada. Ya lo veréis, los que lo hayáis leído sabréis qué es, y los que no, ya lo leeréis. Y luego en orden, ya sabéis, de más sagas y tal, he terminado el volumen número 2, de versiones, canciones y trocitos de carne, de César Pérez Feguida, llamado 10 Ideal. Es el segundo de la trilogía, aunque luego creo que hay una especie de spin-off bastante corta. Bueno, aquí ya estamos mucho más introducidos en la historia, no nos tiene que presentar absolutamente a ningún personaje, con lo cual el ritmo de acción es muchísimo más trepidante, pasan muchísimas más cosas y me ha encantado. Y bueno, hasta aquí el rapaz del mes de junio, como siempre, o del mes de junio, del mes de mayo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.